Por cada me gusta que obtenga este video, se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes, se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video, tendrás más posibilidades de ganar ¡Hey que rollo viejones fierro pariente compa! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy André Facito y chicos, como dice en el título el día de hoy Les voy a enseñar los nuevos ítems de Roblox y cómo conseguirlos O algo así chicos, algo así le voy a poner en el título Pero bueno, ¿cómo están viejones? Bienvenidos Pues el día de hoy estamos alistando todo para comenzar con este video Pero antes que nada chicos, ya saben que en todos los videos estamos regalando Roe Coins Si no saben que son Roe Coins, son los Robux más que mucho Bueno, mucha gente de la comunidad está diciendo que le van a cambiar el nombre a Roe Coins Yo la verdad yo creo que se va a quedar así como Robux Porque yo le doy click y me sigue apareciendo Robux Lo que sí le cambiaron fue el logo Pero bueno, esperemos que así quede chicos Esperemos que así quede Como pueden ver yo acá tengo mi grupo de André Facito Followers Y pues yo actualicé y ya a la hora de actualizar la página Pues me aparece así, o sea ya aparece el logo, ya no aparece tanto el número nomás Ahora aparece un número Y pues chicos ya saben que estamos haciendo esta dinámica con todos los subs Todos los, la, pues prácticamente el canal que últimamente han estado apoyando bastante chicos Y pues ya saben, si tú quieres Robux lo único que te voy a pedir Lo único que les voy a pedir es de que dejen su like Se suscriban y que activen las notificaciones sobre todo Y que se vean en los comentarios, pongan algo positivo Y pues yo voy a agarrar el nombre Como pueden ver acá Mi camarada Alex Fire Me puso un comentario acá bien probado A ver, dejen Dejenlo agarro Y pues así, o sea Ustedes solamente hagan comentarios buenos Comentarios bonitos Comentarios perrones ahí Y pues yo les voy a estar mandando Robux A todas las personitas que estén ahí apoyando La verdad, muchas gracias LOL, LOL, crack Y bueno chicos, el día de hoy les vengo trayendo un video muy interesante Que les va a gustar mucho Ya que chicos, para la gente que no sepa Roblox celebra un día muy grande en Estados Unidos Es un día, pues se puede ser reconocido mundialmente El cual se llama Black Friday Que prácticamente es la semana de los descuentos Que toda la gente incluso duerme afuera de las tiendas De los departamentales y todo eso Que es una tremenda locura en Estados Unidos Como en otros países creo que también se hace Aquí en México creo que le dicen El buen fin El cual es un evento Es un día En el cual se pone todo súper barato Y la gente, o sea Por los precios tan bajos Se queda fuera de las tiendas Para comprar las cosas antes de que se acaben O sea, se acaban las televisiones Todas las cosas caras O sea, los ponen más baratas de lo normal Y pues la gente gasta mucho dinero Y pues algo así El Black Friday llega también a los videojuegos En este caso a Roblox Roblox chicos Cuando llega Black Friday Lanza ítem, lanza cosas para que la gente gaste O sea, meta Roblox Y empieza a comprar Pues las diferentes ítems que ellos meten En el catálogo Esos días se ven muchas cosas Esas muchas cosas Cosas nuevas Black Friday como les digo Es un fin de semana En el cual hay muchos descuentos Hay muchas cosas nuevas Y pues podemos predecir Gracias a una página Que la van a tener en la descripción chicos Entra en la página Se llama Gaming Tech Incluso también la página Tiene los promo codes de Roblox Noviembre de 2019 Y la van a tener en la descripción Para que entren Trae todos los códigos Que están funcionando ahorita mismo En noviembre Y también si tú buscas Robux A ver vamos a poner Robux Esta página te enseña Cómo conseguir los Robux Está muy buena Y se las dejo en la descripción Para que entren Y como les comentaba chicos En esta página Van a encontrar Las distintas ítems Que van a estar agregando En Roblox Como pueden ver ustedes chicos Todos estos ítems La verdad están bastante locos Y son ítems Que están próximos a salir Son ítems Que ya están en los códigos de Roblox Pero no están disponibles O sea Los moderadores Checan O sea Todos Están checando Todas las rutas Todos los accesos nuevos De Roblox Todos los links nuevos O sea ya ves que Cuando Roblox mete un ítem Lo deja ahí como disponible Pero no No se puede comprar ni nada Solamente dice no disponible Y de repente lo activan ellos Y ya los puedes comprar Pues algo así Están estos ítems actualmente Y pues les quería mostrar Los ítems que Desde al momento ahorita Como yo les enseñé ahorita En el catálogo Está el sombrero Acaban de lanzar ahorita El sombrero de Rusia Y el sombrero de Rusia Lo podemos encontrar A ver ¿Dónde está el sombrero de Rusia? Bueno Está muy abajo Pero como pueden ver Todos estos ítems Van a estar saliendo próximos La verdad Están súper buenos Todos estos son referentes Ay ¿Qué está? Ah no Este es de Japón Bueno Hay bastantes ítems El caso chicos Es de que Como pueden ver Hay la fedora Que es verde Que es como Tipo Navidesca Hay diferentes Como este De cascanueces Este ratoncito Navideño Hay diferentes cosas Navideñas Pero lo que nos llama La atención Son estos ítems Este 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 Y este Chicos Que pues les voy a hacer Un pequeño repaso Bueno Este está muy genial Este de cristal Está genial Este Este está muy bueno Que es una valquiria Que para la gente que no sepa Que son las valquirias Nos vamos a venir al catálogo Vamos a buscar Valkyrie Le vamos a dar enter Y van a ver Y van a ver lo que Estamos hablando Como pueden ver Es una valquiria Chicos Casi la mayoría De valquirias Ustedes pueden ver Hay unas que cuestan 300 Otras cuestan Hasta 400 Hay muchas muy caras Como pueden ver Son un ítem Bastante exclusivo En roblox La verdad Está bastante buena La otra que podemos encontrar Es esta Que es Vivian Dominum Crow Que tú la puedes buscar O sea La puedes buscar en roblox Y también vas a ver Que son como Ítems grandes O sea miren Esta cuesta 14 millones Bastante caras Hay una de 600 mil La verdad Está bastante buena Vamos a cerrarla Y pues acá También podemos ver Esta que es Viscosh Viscosh Of Federation Que esta la puedes También buscar En el catálogo Y pues es como Una corona Super exclusiva Vamos a buscarla Por acá Y como pueden ver Hay de diferentes colores En este caso Va a salir otra Que es un poco diferente Que es como tipo oro Y que tiene estrellitas Y lunas El caso que también De seguro Va a estar muy barato En ese día Y pues como pueden ver Son ítems limitados Que llegan a valer Hasta O sea Esta como pueden ver Antes empezó con 100 mil Y ahorita vale 4 millones O sea Es una tremenda locura Y te puedes volver rico A ver Vamos a Ya les enseñé esta creo Ah no No se les había enseñado Pero igual O sea Son ítems caros Que la verdad Son bastante exclusivos Les repito Si quieren ver estos ítems En la descripción Los van a tener Entran al link De la descripción Y pues ahí los van a poder ver Entonces chicos Pues que esperan Quería comentarles De que estén preparados Se van a venir Cosas bastante buenas En esa semana Ponen hasta los robux Más baratos Así que se me hace Una semana bastante buena Si tú quieres comprar robux La puedes aprovechar Y como les digo Muchísimas gracias a todos Gracias por estar aquí apoyando Los quiero mucho Se me cuidan Hasta la próxima Ya saben que en cuanto Yo me entere De todas las cosas nuevas Que vayan saliendo Yo se las voy a estar trayendo Para que aprovechen Si es una oferta Si es un nuevo ítem gratis Esperemos Imagínense que regalen estas cosas O sea Nosotros realmente no sabemos Si estas cosas Que ustedes están viendo por acá Vayan a ser gratis La vayan a dar en 200 robux La vayan a dar en 1000 La verdad no sabemos Cuál va a ser su precio inicial Esperemos Como les digo Yo si me encuentro Una ganga O que estén cosas gratis O que estén cosas Demasiado baratas Que yo sepa Que van a subir de precio Yo les estaré avisando En los próximos videos Así que estén pendientes Chicos Pendientes a la página Que tienen en la descripción Ya saben Visitenla Entren todos ahí En la descripción Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Chaito Suscribanse Y dejen su like Para que no se pierdan los videos Ya saben que en la tarde Hay directito ¡Suscríbete!